Bienvenidos a David Tech, hoy os traigo la review de la GoPro Hero 11. Antes de empezar con la review, por primera vez en este canal, vamos a hacer un sorteo y es muy sencillo, vais a tener la opción de ganar una Hero 10, simplemente con el hecho de dejar un comentario en este vídeo, suscribiros, darle al like y seguirme en Instagram. Lo primero que quiero dejar claro es que es una review honesta, ya que ni está patrocinada ni mandado a la cámara gratis como la mayoría de las reviews que habéis visto hasta ahora. El precio de la Hero 11 no ha cambiado con respecto al precio de la Hero 10 cuando salió el año pasado, cosa que es de agradecer en estos tiempos en lo que todo sube de precio. La Hero 11 cuesta con la suscripción a GoPro 450€ y sin la suscripción 600€. Sin duda compensa comprarla con la suscripción, ya que además de ser más barata te da acceso limitado a subir los archivos a la nube de GoPro y una de las nuevas funcionalidades que es la edición automática de la inteligencia artificial de los archivos que tienes en la nube. Además tienes el programa de reemplazo de tu GoPro en caso de que la rompas. Esta obligación entre comillas de suscribirte es un poco trampa por parte de GoPro ya que obligan al 100% de la gente a suscribirse para que salga más barata y asimismo cumplen con los objetivos que anuncian en las reuniones de socios, que ahora tienen un modelo basado en suscripción. Si no recuerdas cancelar la suscripción a final de año te la van a cobrar de nuevo, compres o no compres la cámara nueva, que salgan el siguiente año. En la descripción te dejo el link con la mejor oferta posible para que te compres la GoPro en caso de que te interese. Los nuevos sensores quizás es la mayor novedad de la Giro 11. El nuevo sensor con formato 8x7 es un formato totalmente distinto a los anteriores, siendo cuadrado casi perfecto y es bastante grande. ¿Y qué significa esto? Que si grabas usando este nuevo formato, usando el sensor completo en edición, puedes elegir entre formato de vídeo horizontal o vertical, entre 16x9 o vertical 9x16, reteniendo mucha más información de imagen de la que podíamos hacer como de los anteriores. Y esto se traduce en vídeos con mucha más imagen y más calidad al final, al no tener que hacer tanto zoom en la imagen para poder tener el formato que tú quieres. Para que te hagas una idea, si grabas en 5.3K en el formato tradicional horizontal de vídeo, de 16x9 tendrías un vídeo de 5.312 x 2.988 píxeles, unos 15,8 megapíxeles. Pero si grabas en 5.3K con el nuevo formato 8x7 obtendrías un vídeo de 5.312 y ahora sí 4.648 píxeles de alto, con una resolución total de 24,7 megapíxeles, que es un 50% más de resolución total, dándote mucha más calidad en el vídeo resultante y más juego para poder sacar el formato final que tú quieras. Eso sí, este nuevo formato solo se puede utilizar hasta 5.3K hasta 30 fotogramas por segundo, no en 60. Además, este formato al tener mayor cantidad de imagen permite una mejor estabilización de tus vídeos. Este nuevo sensor además tiene un incremento de megapíxeles pasando de los 23 de la giro 10 a los 27 de esta giro 11. Otra de las grandísimas novedades es que ahora tenemos color en 10 bits. ¿Qué significa esto? Esto básicamente significa que ahora en tus vídeos tendrás más de un billón de colores comparado con los modelos anteriores de 8 bits que solo tienen 16 millones de colores, pero esta nueva característica solo realmente es interesante si quieres trabajar el color después de tus vídeos en post-edición, dándote muchísima más capacidad de edición de lo que tenemos antes con 8 bits. Al tener 10 bits también ayuda la giro 11 a tener colores mucho más naturales y un mejor rango dinámico, lo cual sí que es una gran ventaja ya que tendrás mayor información en tu imagen tanto las zonas con menos luz como las zonas con más luz. Aquí os dejo unos vídeos de ejemplo para que podáis ver la diferencia. A pesar de la compresión de YouTube no deje de ver realmente la diferencia que yo veo en el ordenador, os puede servir de ayuda. Os dejaré directo armadas en la descripción del vídeo los archivos originales de ambas cámaras para que lo puedas ver por ti mismo. En la giro 11 GoPro ha introducido una nueva lente digital, un nuevo campo de visión llamado Hyperview, que sería un equivalente a 12 milímetros, dándonos un campo de visión muchísimo más grande que con el Superview clásico de GoPro. Ahora en la giro 11 tenemos las lentes Hyperview, Superview, Granangular, Linear y Linear con bloqueo del horizonte, que esto lo veremos más a detalle ahora. Este nuevo Hyperview estira la imagen del sensor en formato 8x7 para conseguir un formato horizontal normal de vídeo. Está diseñado para acciones de acción POV, planos en primera persona, por ejemplo cuando vas en moto o haces cualquier actividad de acción en primera persona, obteniendo una imagen muchísimo más gran angular que antes. Lo único que no me gusta de esta nueva lente es que al ser tan angular en el centro de la imagen se ve bien, pero en ciertas situaciones los laterales se ven demasiado deformados para mi gusto. Otra de las grandes y esperadas novedades es que ahora tenemos el bloqueo completo del horizonte en 4K, sin necesidad de la lente max, lo cual está muy bien. Ahora con la giro 11 puedes girar la cámara y el vídeo estará siempre nivelado, no importa el ángulo que tengas y todo esto en 4K, no en 2,7 como sucedía hasta ahora con las cámaras anteriores e incluso con las cámaras de la competencia. En la giro 11 tenemos un nuevo modo de estabilización, el HyperSmooth Auto Boost. Este modo de manera inteligente adaptará el nivel de zoom que necesita la imagen para poder estabilizarla. De esta manera si el vídeo es estable reducirá el zoom para que tengas más imagen y con más calidad. Y si el vídeo se vuelve inestable poco a poco va a hacer zoom el necesario para poder estabilizar la imagen de manera perfecta. Este nuevo modo es otra de las grandes novedades que elevan el nivel de la giro 11 y todo esto es posible como os he dicho antes gracias al nuevo formato del sensor. Si este vídeo te está gustando y te está aportando valor te pediría que te suscribieses al canal, le dices al like y activas la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos. Gracias. En la giro 11 nos encontramos con tres nuevos modos de timelapse nocturnos. La estela de estrellas donde de manera automática nos hace un timelapse de la estela de las estrellas. También tenemos pintura con luz que es una toma de larga exposición y podemos pintar en la imagen cualquier tipo de luz. Y luego también tenemos la estela de las luces de los coches la cual de manera fácil nos permite obtener un vídeo con las luces de los coches de noche y la verdad es que estos tres modos están muy bien y es algo que normalmente para conseguir estos efectos requeriría gran esfuerzo con otro tipo de cámaras y con gopro es simplemente darle un botón. Ahora en 5,3k a 60 fotogramas por segundo y en 4k a 120 por fin tenemos la lente super view que son los modos de calidad más alta de la cámara. La lente super view es extremadamente útil para escenas de acción y vídeos en primera persona al igual que drones fpv. Ahora podemos tener este campo de visión super gran angular a las máximas resoluciones de la cámara lo cual es algo que era muy esperado. Esto que te voy a decir ahora probablemente no lo hayas visto en ningún otro review pero en una futura actualización en otoño gopro nos va a permitir cambiar la lente digital el campo de visión de un vídeo después de haberlo grabado en la aplicación de gopro quick. Esto es algo que marcas como insta 360 lleva haciendo mucho tiempo y es realmente útil. No te has de preocupar con qué aspecto grabas ya que en edición puedes cambiarlo dependiendo si quieres poner tu vídeo en instagram en youtube en tiktok etcétera. También la aplicación de escritorio que ahora incluye rally steady con la nueva versión que está a punto de salir y yo estoy probando la beta nos permite cambiar el formato de vídeo resultante sin ningún problema. O sea que vamos a tener estas opciones tanto en el móvil como en el ordenador. Muy bien GoPro. Gracias al nuevo sensor tenemos un incremento de megapíxeles de 23 a 27 con lo que tendremos fotos de mayor calidad y ahora además gopro ha incluido nuevos modos burst. Os dejo aquí los modos nuevos que he añadido. Aunque sinceramente una de las mejores maneras de conseguir fotos de alta calidad en la Giro 11 es hacer una captura de pantalla de un vídeo de 5k ya que obtienes fotos de una gran calidad sobre todo si estás grabando a 60 o 120 fotogramas. Además como en vídeo puedes usar los 10 bits estas fotos resultantes son muy decentes para una cámara de acción. La Giro 11 ahora incluye por defecto las nuevas baterías en duro, las blancas, las que mejoran mucho el rendimiento y la duración comparadas con las azules de toda la vida. Las principales ventajas de estas baterías en duro es que duran un 38% más según GoPro y tienen mucho mejor rendimiento en condiciones adversas de climatología como cuando hace mucho frío o calor y realmente doy fe de que estas baterías van mucho mejor que las azules y te dura más la batería en condiciones normales también. En esta Giro 11 GoPro ha rediseñado los menús de la cámara y ha incluido un modo fácil el cual es ideal para principiantes dando acceso de manera súper sencilla a los modos más frecuentes de uso de la cámara. Esta interfaz viene activada por defecto no obstante puedes cambiar la interfaz a modo Pro donde tendrás acceso a todos los famosos presets de GoPro, configuraciones y ProTuner. Ahora podemos elegir entre máxima calidad y batería extendida. En el modo de máxima calidad tendrás disponible todas las resoluciones y fotogramas sin restricción al igual que GPS todos los modos de estabilización mientras que en batería extendida se reducen las resoluciones a las que tienes acceso los fotogramas estabilizaciones para dar prioridad al ahorro de batería y que no se sobrecaliente que es un problema que puede tener esta GoPro. Hablando de esto esta cámara si se puede llegar a calentar a sobrecalentar si utilizas las máximas resoluciones los máximos fotogramas por un largo periodo de tiempo y sin ningún flujo de aire cosa que no es un uso muy normal en cámaras de acción por lo tanto no deberías preocuparte yo de hecho en todas las pruebas que he hecho no se me ha pagado por sobrecalentamiento ni una sola vez. Para los suscriptores de GoPro con esta nueva Giro 11 tenemos una nueva funcionalidad básicamente al final del día al llegar a casa conectas tu cámara para cargar y al conectarse a tu wifi sube los archivos del día a la nube de GoPro y la novedad es que la inteligencia artificial de GoPro va a crear una edición automática con todos esos clips y te notificará en tu aplicación cuando ya esté hecho el límite es de 75 vídeos no podrás utilizar más de 35 vídeos para esta edición automática en relación con la anterior GoPro ha incluido una nueva funcionalidad en los menús básicamente le puedes indicar a la Giro 11 que después de subir todos los archivos a la nube los borre de tu tarjeta sd afortunadamente esta característica viene desactivada por defecto pero si te interesa la puedes activar desde el menú de la cámara una de las ventajas de mantener exactamente el mismo diseño que la Giro 10 y la 9 es que todos los accesorios son compatibles con la Giro 11 incluyendo el media mod la lente max y el resto de accesorios de GoPro incluidas las fundas de terceros también son compatibles las baterías clásicas azules la GoPro Giro 11 es por supuesto sumergible hasta 10 metros sin funda de buceo como viene siendo habitual además el protector de la lente es hidrofóbico evitando que queden restos de agua en la lente cuando la sumerges esto ya era una de mis características favoritas en la Giro 10 también decir que este protector de la lente es compatible entre la 9 la 10 y las 11 sin ningún problema ahora te estarás preguntando si esta cámara te merece la pena pues como siempre depende depende de tu uso y de las cámaras que ya tengas si eres nuevo en las cámaras de acción y estás buscando tu primera cámara con la Giro 11 no te puedes equivocar ya que tendrás la mejor calidad sin duda y probablemente la mejor cámara de acción del mercado aunque también tienes otras opciones más económicas como modelos anteriores de GoPro o la nueva DJI Action 3 que os dejaré aquí mi review cuando la tenga o la One RS de Insta360 que también aquí os dejo mi review si ya tienes una GoPro antigua la Giro 6 la 7 la 8 la 9 si realmente creo que es una buena opción para dar el salto a la 11 por todas las novedades que trae sin embargo si tienes una Giro 10 yo creo que el salto no es tan grande como para aconsejarte que compres la 11 salvo que las ventajas del nuevo sensor para publicar en redes sociales sea importante para ti esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo te ayude un poquito en tu decisión y si es así pues considera suscribirte y darle al like y sobre todo activar la campana para no perderte más vídeos de la GoPro que vienen no te olvides de decirme en los comentarios qué te parece y si tienes cualquier duda yo estaré encantado de poder resolverla en la medida de lo que pueda muchas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!